¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy es mi cumpleaños Hoy cumplo 27 años Bueno, realmente los cumplo hasta las 10 de la noche Pero sí, hoy es... Hoy es mi cumple La noche Pero sí, hoy es... Hoy es mi cumple La noche Que quiero, quiero probar nada más rápido si todo se está viendo bien En un segundo Escuchando, escuchando se escucha con madre Viendo Viendo Deme un momento más Ah, también se ve con madre Perfecto Ahora sí, chicos El día de hoy cumplo 27 años Este... Y la verdad No sabía qué hacer Ah... Normalmente lo que hago para mis cumpleaños Es... Jugar algún juego Que... De plano es... Como que un gusto Por decir algo así Como un gusto fuera de Un gusto algo... Subido de precio ¡Eh! ¡Antony! ¡Bienvenido! Este... Un gusto subido de tono Este... ¡Bien! ¡Bien! ¡Todo tranquilo! ¡Oveja! Pero... Realmente ahorita el problema es que el único juego que tengo ganas de jugar a este nuevo Es el... ¡Ay! Aparte de las series obviamente que tengo que empezar Es el Resident Evil O algún juego de mi infancia Y... Los juegos que tengo para mi infancia No se prestan mucho para series ¿Puedo entrar a jugar? ¡Tú dale! ¡Tú dale! Es un Survivor, ¿eh? Así que nada más no me mates Porque si me matas Ahí acaba la serie Y valió madre Y... Y tampoco quiero que la serie acabe tan rápido ¿Qué es esta madera? ¿Qué es esto? ¿What the fuck? Cerditos Ok, ahorita recolectamos esta madera Porque está muy interesante ¡Ay! Este... ¡Ay! Muere, muere, muere Este... Y como... El único juego que tengo pensado a comprar Después de ese Resident Evil nuevo Bueno, el último, el 8 Este... Pues también no... Pues dije, pues me voy a esperar O sea, realmente creo que puedo esperar Y ya después... Y ya después podemos sacar acá Y de todos los juegos tenía algunas ideas diferentes Pero creo que lo que más me apetecía jugar En ese momento Lo que más ganas tenía Ganas de seguir Y que hacer Empezar acá Era esto Era una partidita de Minecraft Y... Sinceramente en lo personal No soy muy fan de hacerme partidas sencillas de Minecraft O sea, simplemente hacer como... Este... Ahora, mi curiosidad es ¿Esto es madera? No, son raíces ¿Me agregas que es un server? Eh... No, puede entrar cualquiera Este... Ah... O sea, en Xbox estoy como... Axel... Axel Lucky Axel Lucky Me puedes buscar Ya nada más me agregas Y ya puedes entrar Ah, son las raíces Wey O sea, todo esto es raíz Al chile lo voy a dejar aquí Porque esto es espectacular O sea, todo esto es raíz Y el arbolito es una madrecita acá arriba ¡Wow! Espera, espera, espera Nah Ok Me puedo trepar sobre el área No, pero agrégame y entra O sea, mándame la solicitud y entra O sea... Ok, va, quita Sí, o sea, por eso estoy en pleno stream No puedo agregar gente así de la nada Ok Pues vamos a buscar árboles normales, creo yo ¿Cómo te encuentras? Axel Lucky De suertudo Muere, 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 muere Con mi puño mataré a más de mil vacas A ver Creo que lo puedo mandar acá por el chat Ah, perdón Según yo es así Ok Me voy a acercar más Porque sinceramente es el problema Con lo que por ejemplo Que me estoy agachando tanto Vamos a agarrar madera normal Porque esa madera está muy interesante Y la quiero guardar por otra cosa Quiero ver de qué color sale Y nos vamos a aventurar Vamos a ir a la aventura Las reglas del Minecraft Survivor Son simples Si me muero se acaba O sea, si me muero se acaba el stream Y se acaba el gameplay Este, recuerden que todos los... Perdón Es que tenía que guardar silencio Para que evitárame Como era Las ovejas salvajes son peligrosas En esta época del año Este... Este... ¿Qué estaba diciendo? Vamos a agarrar todo esto Nunca rechazas buena comida Ah, sí, las reglas Las reglas del Minecraft Survivor Son simples Si me muero pelé cabeza Tanto... Tanto aquí en el stream Como que ese stream se acaba ahí mismo Como... Este... En el... En la serie de YouTube Que... Como ya saben Yo tengo un canal de YouTube Donde se resumen todos los streams Pueden irlo a ver Es igual a AxelPickBlogs Lo vamos a dejar para la siguiente ocasión Si quieres dale ahorita... Dale ahorita a seguir Para que... Para que te tenga acá en la lista Y que te pueda agregar directamente Este... Ahorita no puedo agregar gente Como dije Ahorita fui a cabo Es una... Es una sección Este... Voy a tener que escapar de gente Ok Ok Vemos un segundo Ahí está Ya listo Ok Ok Entonces ¿Cómo te encuentras en el Minecraft? O sea ¿Cómo? No entiendo Jerga muy de adultos Uy Tengo musgo Me gusta tener musgo Me encanta tener musgo Porque me permite hacer algo Que a mí me divierte mucho Que permite hacer construcciones Muy muy chidas Y me estoy muriendo de hambre Ah Es Axel Lucky Axel Lucky Como iba diciendo Básicamente aquí Las reglas de este juego Es de que si me muero Acabo O sea Por ejemplo Ahorita se está haciendo de noche Y no tengo Nada Así que mataremos A ese pato gallina A esos patos gallinas Y Lo más probable es de que Subiremos a la copa de Oh ¿Algún árbol? Ok Oh no Ok Así que lo único que queda Sí Lo único que queda Es huir Huir por nuestra vida Y Esperar A sobrevivir La masacre No quiero aplicar La típica Que todo el mundo aplica En Minecraft Siento que es básicamente Hacer trampa Al concepto Que es meterme En un hueco En la tierra Y ya Es Así que Nos lanzaremos a Navegar por el Altamar Sin esperar A que mañana Sea El día de hoy Es curioso Este es mi Primer cumpleaños Como tal Fuera de casa Bueno No No exactamente No exactamente Porque ya tuve un cumpleaños Fuera de casa Pero Digamos que Ya viviendo Fuera O sea Me tocó viajar En mi cumpleaños Igual Igual de hecho Aquí donde estoy En este momento Este Pero Ahorita es la primera vez Que O sea Que todos mis amigos O sea La gente que quiero Normalmente no se encuentra Aquí cerca A solamente mi pareja Ahorita no ha llegado Este Todavía no sale del trabajo Yo salí temprano Entonces Por eso también decidí Hacer el video hoy De hecho Probablemente No puedo asegurar nada Depende que hayan Preparado mis amigos Chance Vaya a ver un stream Más tarde Si no hoy Mañana También para Festejar mi cumpleaños De Alguna manera Interesante Sinceramente Como dije No tengo idea Que tienen pensado Pero Si O sea Al fin y al cabo Wow O sea Estaba viendo muy grande Estas madres Al fin y al cabo Es curioso Es interesante El tener La oportunidad De vivir Una nueva experiencia Fuera de tu casa Ok Aquí de donde Creía haber visto Un Nether Portal Abierto No me digas eso Quiero navegar Hasta que ya no Hasta donde me de De la tierra Porque la verdad No creo sobrevivir Si tengo que pisar Tierra Ok Vamos a probar Suerte Ya wey Ok Oh no Uff Vítame de nuevo Porfa Dame un segundo Que puedo morir aquí Y recordemos Que si aquí me muero Se acaba todo Este Este Ya tengo tu perfil Este Te digo Si quieres Lo puedo hacer Y lo dejamos Para la siguiente Ocasión Que juega El juego Ahorita estoy En pleno Stream Es muy difícil Hacer ese tipo De cosas A media A media Partida Voy a tener Que esperar Aquí En el agua Me gustaría Encontrar Una oveja Más Me gustaría Me gustaría Sin evitar Quedar Quedar Como plasta No quiero Morir En el primer Capítulo Quiero Escribir En la Biblia Un versículo De como Fui El que El que sobrevivió Y que Minecraft Survivor Por fin Sepa Rompete Rompete Verga Ey Andate la concha De tu madre Ay Cómo me divierto Haciendo estas cosas Lo malo es que Como es tan difícil Esto va a tardar Un chingo Ok Entonces Pues vamos a esto Es Como dije Tengo un canal De YouTube Donde se resumen Todo lo que suelo hacer Tenemos un contenido Un poquito Negro Por si lo Si lo podemos mirar De alguna forma Cómo denomina Mirar el contenido Los blancos Los esclavizaban No Perdón 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 Ok Eso me pasa Por hacerme el chistoso Vámonos Vamos a la playa Oh Oh Vamos a la playa Oh Oh Cada día más esquizofrénico Me voy a quedar Sin sandías Hablando de negro No estoy encontrando Nada interesante O sea Este es un páramo Interesante Me gustaría Encontrar Alguna especie De villa Me gustaría Encontrar Wow Que bonito Bosque Wow Que bonito Bosque Dime que no Está lleno De monstruos Oigan Y si volvemos A intentarlo De la vida De la vida Pirata No Es que aunque sea Quiero pasarme Un Minecraft Survivor Siempre lo termino Perdiendo Eh Ya he llegado Bastante lejitos Pero O sea Sinceramente Si me gustaría Llegar algo lejos En un Minecraft Survivor Normalmente Suelo morir Bastante rápido Dale Dale Vamos a agarrar Mamadera Y rogar Porque nadie Nos quiera matar En el camino Dale Árboles Sin Lo de la vida Pirata Básicamente Es el hecho De hacer Un Minecraft Survivor En el que No tenga Una casa Sino que Simplemente Vaya De pueblo En pueblo Saqueando Villas Este Consiguiendo Recursos Mejorando Aldeanos Ahí mismo O sea Realmente Yo estar Viajando Ahí Ok Ya está Amaneciendo Así que La verdad Mi prioridad Primero Que nada Valga Hacer la Rebustancia La concha De tu madre Arde en el infierno Hijo de puta Hay uno con casco Hay dos con casco Ya valió madre Ya valió madre Me voy a morir Muy fácilmente Ah no Sí De hecho es el plan Solamente Que quiero llegar A un punto De Sí ¿Es eso Lo que creo? Yes A huevo O no Bien Encontramos nuestra Nueva Pa' casa Solo Puedes matar Una vaca Wey Aquí está lleno De posas Sí Mata 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 Muere No me meto Con bebés Eso sería pedofilia Ahí hay piedra Ah ya sé Ya sé Pero mi interés Primario Es Esto Bien Dime que no es un pueblo Fantasma Dime que no es un pueblo A huevo God Good Good Lo mejor que puedes hacer Estando en Minecraft Es tener cerca un pueblo Definitivamente Ya me hice una casa En el cielo En un server Ya me hice una casa En Los interiores Estaría bien Hacerme una casa Subterránea Uy No No Está muy chico Es la oveja negra Yo creo en las ovejas negras Matemos a los blancos ¿Quieres pollo? ¿Qué tan racista Va a ser ese stream? Sí Déjenme aclarar Obviamente no soy racista Este es Obviamente Puro humor Este Y pues Porque al fin y al cabo Pues esto es Esto es humor Es hacer chistes Es retener O sea No No hay que clavarse No hay que Estaban cogiendo Alfredo Ya no puedo verte Después de lo que hicimos Bien que te gustó Carlos Yo 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 te amo Voy hacia ti Carlos El amor que nos une Nos unirá para siempre Carlos Alfredo Estoy casado Tengo hijos Ok Pues ya que encontramos Donde vamos a ser Creo que ahora si podemos Ir hacia abajo Como Alfredo y Carlos Por supuesto Ovejas homosexuales Ok 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 Eh Si Solamente dame un segundo Hay carbón cerca Ok Si hay carbón cerca Vale la pena picar la piedra Ahí de una vez Ok Esto creo que es sandecita Esto creo que si es piedra Ok Vamos a hacer la piedra Tengo pensado Hacer la serie donde esté con Andy Goma Andy Goma Los que ya tienen tiempo en el canal Saben que es mi Es mi novia Es la persona con la que estoy viviendo actualmente Este Igual es muy fan del Minecraft No es tan buena No es tan buena Se suele perder mucho Este Entonces Siento que sería bastante divertido hacer una serie con ella Nada más que lo que ella tiene Es un poquito fácil que se enoje Es un poquito enojona Cuanto a lo que es juegos Entonces Tengo que convencerla primero Pero si se puede esta serie estaría muy padre hacerla con ella Y que sea que yo tengo que estarla apoyando y evitando que muera Mientras yo tengo que evitar morir Porque pues si Igual estaría chido que fuera como que si yo me muero Este La serie sigue Pero que ella no puede morir Entonces Estaría chido como una forma de De apoyar Ok Voy a hacer No tengo palos Dame una de estas Dame una de estas Dame una de estas Dame una de estas Y dame una de estas A mi me gustan mucho las de estas A ver Ah Ok Dame un segundo Ahí está Una disculpa No lo hago por mamón Simplemente es el hecho de que Este No me gusta hacer cosas O sea Soy como que medio flojo para ciertas cosas Y es como que hay cosas que es como que Ah Pero ahí está Ya envié la invitación Ok Aquí vamos a conseguir ya De una vez el carbón Vamos a picar acá Tu trabajo Antonio Cuando entres Va a ser Intentar encontrarme Para matarme De hecho Tú puedes ver las coordenadas Así que pues Básicamente aquí No me voy a poder quedar Mucho tiempo Este va a ser El reto Si para esta vez No jalan Lo vamos a dejar Para la siguiente ocasión O sea Si para esta vez No jalan la invitación Lo vamos a dejar Para la siguiente Dame, dame, dame Dámelo Ok ya Limpiamos de carbón Aquí Vamos a hacer más Más madera La madera favorita De los homosexuos Alejandro Por Dios Ok Y vamos a hacer ¿Qué va a ser? ¿Sabes actualizar Tu minecraft? Es de la 1.19.60 F Es Pues No sé Este es el que está en el Xbox Este es el Minecraft Del Xbox Este Ok Ah ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El orto No, no puedo hacer el orto Herramientas viejas Primero Para que cuando Se cambien Es el más chido Ok Vamos a hacer El horno Para quemar A los cutillos Chao Nos vemos Una camita Vamos a hacer Tinte gris Tinte rojo Y veamos Veamos qué pasa Si combino Ok Vamos a dejar Este con Ahí Ese Y No pasa nada Así que Vamos a teñir Temporalmente Mi Cama de gris Ay No No O sea O sea Me puse tan nervioso que ni siquiera vi que tenía el ¡Ahhh! Ok De mientras, estremos al hueco Chicos, cuando tengan miedo Entren al hueco ¡Wey! Todavía ni siquiera es de noche ¡Hijos de puta! Ahí está Ok Sobreviví Después de las grandes laderas y los grandes retos que estuve enfrentando La vida me había puesto en un camino bastante difícil Pero yo, yo enfrenté esos caminos con la seguridad que me daba ser un león granjero Es... ¿Qué pasa? ¡Ah, pues! ¡Ah! ¿Qué es la vida sin retos? Normalmente para el primer capítulo solo ya estar bien armado Estaría muy bonito Estaría muy bonito, déjenme decirles El ver si puedo hacer un pastel Sí, ¿sabes qué? Ese va a ser también el reto de hoy Antes de irnos tenemos que hacer un pastelito de cumpleaños Ok, así que vamos para abajo Y si encontramos algo interesante Busca platicar nomás Se murió Ok, me gustaría dejar esto también Me urge un puto escudo Me urge un pinche escudo Estaría bien Ok, me estoy atacando con estrategia pura Chicos ¡Oh no! ¡Ah! Ah, f*** Mi idea es de que el... Bien De alguna extraña forma mi plan funcionó Este güey se muere muy rápido de hambre, ¿no? Au Ok Toma Oh, no Ok Bien O sea, no quería bajar tanto, pero bien Ok Sí, necesito bajar porque necesito ver Donde hay hierro Sinceramente el cobre me vale madre O no O sea, nada útil Tanto arriesgo por nada útil Todo fue por nada Pensé que esta cueva iba a ser de las largas Todo el mundo sabe lo mucho que me encantan las largas No sé por qué siempre me pasa que en Minecraft como que saco lo peor de mí Oh Bien Increíblemente conseguí una de las cosas más difíciles que se puede hacer en Minecraft Que es conseguir los discos Así que chúpate esa Vamos a hacer esto aquí Que ya es de noche Así que a mimir A mimir A mimir Tengo que encontrar hierro No quisiera empezar a acomodar cosas acá Porque luego va a ser un pedo llevárselas de nuevo Pero Pero Vamos a partir esto Y ponemos nuestra hermosa y cómoda camita Al final Si va a terminar que voy a terminar durmiendo en un subterráneo Y si hago una mazmorra sexual Es Güey Sí Que acceda bajo la parte de un aldeano Ok Me gusta Me gusta la idea Me gusta la idea Creo que sí lo voy a hacer Voy a hacer una Voy a hacer que mi casa sea entrando por la casa de un aldeano Y todo baja Si ahí encuentras la mazmorra Me gusta Me gusta la idea Me gusta la idea Me gusta la idea Ok Pero ahorita Lo que quiero hacer Es hacer mi pastel de cumpleaños Necesito trigo Necesito Leche Y necesito huevos Hay azúcar ¿Qué cañas de azúcar tengo? ¿Qué cañas de azúcar tengo? ¿Qué cañas de azúcar tengo? No 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 Pero para conseguir leche Necesito hierro Así que Consigamos lo más difícil primero Que es el hierro Y después iremos viendo lo demás Ya rómpete verga Gracias Ok Vamos subiendo de poco en poco ¿Cuál es la receta del pastel? Debí traerme la mesa de De crafteo No creo que es No, tendría que ser aquí ¿No? Aquí está Ah, son tres de leche Entonces necesito nueve Ok, ok, ok Necesito nueve de acero Para ahorita Ok Ok Esto va a ser un poquito más complicado De lo que creí Pero bueno No pasa nada No pasa nada De un beso Si me amaras con pasión No tendría vocación Lo siento La vida me ha dejado tantas cosas Ok Ok Funciona Uy Ok Pero aquí ya podemos bajar Yo voy a arriesgarme Este Y necesariamente Son dos cosas Son dos de mis cosas favoritas Au Hola ¿Será que podré jugar? Eh Si puedes entrar Sí Porque ahorita intentó entrar Este de Antonio Y no se dejó Le reto El reto aquí es que tienen que matarme O sea Este es un reto que se llama Minecraft Survivor Que es el hecho de que yo tengo que ir sobreviviendo Y pasarme el Minecraft completo Este Sin morir Esto lleva Como yo no soy un pro Tengo tantos capítulos Cualquiera puede entrar al server E intentar matarme Pero obviamente va a aparecer Desde el spawn Así que Si quieres entrar Puedes buscar a Axel Loki Y si me agregas como amigo Te puedo mandar la invitación a entrar Ah Ah Ok Por acá Todo esto Pero que quiero festejar mi cumpleaños Quiero tener un pastel de cumpleaños Es eso mucho pedir De hecho estuve pensando por mucho tiempo Que podía hacer O sea Que podía hacer como serie del canal Este Bueno Más que como serie Algo que pudiera jugar ahorita Que fuera divertido Que fuera entretenido también para ustedes Y que simplemente me dieran ganas Porque tengo algunas opciones Normalmente juego juegos Que jugué en la infancia O lo que son mis juegos favoritos Pero Por ejemplo Había pensado jugar el Crash Sinceramente ahorita Pero el Crash es Bastante caro Y Considerando que existe Esa versión Es como que tampoco Le veo mucho el chiste De jugar la versión antigua Deme un segundo Ahí está Ok Entonces Aquí ¿Cómo bajamos? Ok 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 Caca Clientes adoran comer aquí Es Aquí ya no Ok Entonces Pues Nos metemos acá Como me encanta Landecita La Landecita Como me encanta Más Au Oh oh Muere Si Nope O sea Si 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 cabrón Si Pero Pero de poquito en poquito Wey O sea No No de chingadazo Así espantas a uno Ahí está Así Si Quiero escapar Solamente Tengo que ir subiendo Lo imbécil Ok Veamos Si hay algo interesante Por acá Ok Más carbón Nunca se niega Nadie Pero no quiero morir Y pegarle con una mesa De crafteo No me servirá mucho Para esto Ok Necesito Hierro Que es el ingrediente Más difícil De encontrar Para poder Hacerme Mi pastel De cumpleaños Y para la siguiente Haremos lo que es La mazmorra Normalmente cada uno Logra una temática Diferente Me gusta la idea De hacer la mazmorra Esta vez Y que se vaya Construyendo Hacia Hacia los lados Y que esté Enterrada en una casa Así como que Se ve como Esta es la casa De este wey Yo vivo abajo Normalmente Hay muchas series De minecraft Donde a mi me pasa Que el 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 hierro Lo encuentro Súper rápido Esta la verdad Estoy teniendo Algunos Problemos Ese wey Me va a matar Y ese wey Chance también Pero me la pelarán Porque aquí Yo soy el rey Oh Wow Si me dio Hola Bien Ya encontré hierro Justo lo que recetó El doctor ¿Por qué hay luz aquí? Ok Como mínimo Necesitamos Ok Tengo un pequeño problema Ok Flores fuera Como mínimo Necesitamos Nueve Con nueve Podemos dejar El stream Por hoy Porque ya Habremos conseguido Lo que es Lo del pastel De cumpleaños Faltaría conseguir Los huevos Y faltaría Conseguir El trigo Teniendo Todo eso Bien ¿Quién? Ah Es por esa planta Ah Ay Oliva La concha De tu hermana Y se me rompió Ok O sea Si encuentro Más hierro Obviamente Estaría Perfecto Pero De momento Mi prioridad Es hacer Mi pastel De cumpleaños Ok Partamos Esto Ah Ah Oh Mira Yo tengo Las diez Ok 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 Ya Ya me puedo Ir de aquí Ya me puedo Ir de aquí Joder No Cumpleaños Años Feliz Joder Oye wey Que pedo ¿Quieres ahí? Wey 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 Me imagino El bata así como Picándome con un palo Wey Wey Verga se murió Ya me voy wey Que me van a echar la culpa a mi Es Ah Que mal pedo Fuck Me da mucha risa que Siempre que quiero hacer algo especial O sea Cuando quiero hacer algo así como que para mi cumpleaños Cuando dice Quieres hacer el árbol navidad Es cuando me matan en las series O sea No sé por qué O sea Normalmente cuando ando O sea Cuando quiero hacer algo especial en la serie Es cuando se va al carajo Por ejemplo En la vida pirata Se fue a la chingada Cuando En la serie de Minecraft Survivor La que sí llegó a ser Minecraft Survivor Porque realmente Si no llega a convertirse Si no llega a pasar de primer capítulo No es Minecraft Survivor Es un capítulo de Minecraft suelto De Ya Pues Cumpleaños Vamos a ponerlo acá Morí Morí el día en que te fuiste así de mí No estoy Solo existe este maldito amor Es más tarde que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Porque ya no estoy aquí Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así de mí No estoy Camino por las calles sin pensar Ok Si no me dejan festejar mi cumpleaños Yo me lo festejaré a mi forma Chingue su madre Es Solíamos tener Me acuerdo Un Un server Estoy buscando Un server donde hacíamos bastantes estupideces Ojalá pudiera recuperar ese server Siento que estaría muy padre Y siento que sería un buen lugar Recuerdo que teníamos como que hacíamos unas pedas En el juego Y lo que hacíamos es que poníamos Los peces de globo Para ponerse hasta el queque Lo que vamos a ocupar de este Ahora quiero tablas de madera También funciona Ahí está Ok Ok Pongamos esto Y ahora sí Ah, está por acá Comida, ¿no? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? No puedo comer Acá No ¿Dónde está? Aquí está Oh, no Oh, no Oh, no Donde está? Espérate Ahora pasteles de cumpleaños para todos No, era buena idea Pero creo que no, algo hice mal Vámonos a otro lado Aquí Creo que lo que voy a hacer va a ser un Te puedes quitar por favor Un pastel gigante Güey, sí Joder No, esto está bien Y ahora Que es una fiesta sin invitados Este es el descenso de la locura Porque ya lo puedo morir en mi cumpleaños Este ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá Vamos a invitar a todo lo que parezca humano Zorro Ok, el creeper El ender El esqueleto El esqueleto de weir El errante El errante El zombie El pickling La vaina La vaina La hueá Y de momento El ahogado Vamos a invitarlos Es Disfruta la fiesta Disfruten la fiesta De cumpleaños Hay pastel para todos Es A ver ¿Qué más podemos ¿A qué más podemos invitar? La más brillante Ah, la bruja El guardia Es de agua Este es el endermine Este no Este tampoco Los huevos Eso tampoco Este sí Este sí Zookling Eso no me acuerdo Pigling bruto No sé León de cabra Ajolote Guardián No tengo idea Así que sí Un aliado Estaría chido Una rana Un golem de nieve Un golem de hierro ¡Oh, ya los puedo invocar! No sé que es un devastador Así que sí Así que disfruten De mi fiesta De cumpleaños Oh Ah, eso era un Zookling ¡A la madre! ¡Bien! Está chiquito No puede Hola ¡A la madre! Pero vamos ¡Dios! 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 ¿Se va a matar un patito? ¡No! ¡Un patito! ¡Este güey ya te llama la copa, güey! ¡Ya, güey! Ahí van los compas, güey Te van a partir tu madre, güey Por mala copa, güey Al chile te pasaste de verga ¡No mames! ¡Que les va a ganar, güey! ¡No mames! ¡Que les va a ganar! Ah, oye, ok Ahí está Güey, ahora tengo Tengo curiosidad De saber cuántos ¿Cuántos golems de hierro necesito Para matar? O sea, los mata De dos putazos Ok, vamos a Vamos a mandar Todo a la verga ¡Ah! ¡Petemos el server! ¡Ay, como mi mejor Si esta se cumple ¡Ya! Trasleamos la aniquilación De Minecraft Estas olas Mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Mujerías de tu santo Yo te las canto Yo te las canto Aquí La luna La luna Te asente Me pregunto ¿Qué pasará si en este momento ¿Qué pasará si en este momento? 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 ¿Quiere tener alguna forma de ver esta batalla de electricidad? Ok, el devastador me sigue persiguiendo Ok Y como siempre termino muerto en mi fiesta de cumpleaños Dios mío Ok chicos, los quiero un chingo Nos vemos después de esta locura Bye